Mi estimado Hugo Alvarado, todo un experto en temas de, no solo en ventas, fíjense que les quiero platicar y presentar rápido. ¿Quién es Hugo Alvarado y qué hace Cubo Estratégico? Él es el socio fundador de esta empresa que se llama así, Cubo Estratégico. Y bueno, ha trabajado con grandes corporativos como Xerox, Casio, Santillana, Qualitas, la Universidad Panamericana, la UP, también trabaja con ellos, el ITAM. Y fíjense, más de 12 mil personas han asistido en los últimos 11 años, por lo menos, a sus cursos. Y bueno, ha tenido más de 300 talleres. Hoy nos va a hablar de ventas. ¿Cómo estamos, mi estimado Hugo? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Miguel. Me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a tu auditorio. Y gracias por esta invitación. Hugo, pues adelante con este tema de cómo reactivar las ventas después de la pandemia. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mira, este es un tema muy interesante porque seguramente todos nos preguntamos, y ahora que sigue, ¿no? Hemos pasado por un periodo complicado en el que lo primero que se ha afectado son los ingresos. Y bueno, el primer mensaje que yo quisiera compartir con tu auditorio el día de hoy es que tenemos que pensar de una forma distinta. O sea, tenemos que ser creativos, ser flexibles, porque el nuevo entorno de negocios pues va a ser muy diferente a como lo conocíamos antes del aislamiento. Y segundo es que tenemos que pensar en diferentes periodos porque van a requerir diferentes estrategias. No es de forma continua como veníamos trabajando antes. Y yo quisiera, pues por ejemplo, aquí establecer una línea de tiempo en el que pensemos en estrategias de forma inmediata. Por ejemplo, de aquí a julio o agosto, cuando tengamos menos restricción a la movilidad. Posiblemente otra estrategia de agosto en adelante a fin de año y muy posiblemente ya una tercera a partir del 2021. En todos estos periodos hay una constante que va a ser cuidar el flujo de efectivo. Todos sabemos que este es un tema importante, pero que lo hagamos de una manera inteligente para que no perdamos recursos valiosos que comprometan nuestra recuperación en el corto plazo. En este primer periodo nuestro objetivo debe seguir operando y mantener ese flujo, pero para ello necesitamos priorizar clientes. No todos los clientes son iguales y vamos a tenerlos que estar priorizando. En el segundo es el próximo de agosto hacia fin. Tenemos que definir una estrategia de mediano plazo para que la podamos hacer en el tercer periodo del siguiente año. Y me gustaría compartir estas estrategias agrupándolas en cinco temas. La primera es que tenemos que atraer, retener, mantener y rentabilizar a los clientes. Primero con comunicación y marketing. Aquí va a ser clave que cuidemos la comunicación estrecha con los clientes y con los proveedores. Tenemos que informarles en qué estamos, cómo estamos, cómo nos va, qué estamos haciendo para cuidarlos, cuidar la marca y esa relación. Y debemos de tener mensajes clave que sirvan para resolver dudas e intetudes del cliente. Las campañas, tanto online como tradicionales, deben ser bien dirigidas y enfocadas. Y la publicidad, pues, debe ser en resolver problemas actuales. Tenemos que ver al marketing como un punto de vista estratégico y también analítico. El segundo tema tiene que ver con la experiencia del cliente. Y aquí tenemos que revisar algo que llamamos el Customer Journey o la ruta del cliente, pues, para que entendemos en qué momento lo podemos perder. Tenemos que cuidar esa experiencia en todos los puntos de contacto y ver en cuáles podríamos irnos a medios digitales. Si aún no hemos comenzado la estrategia de transformación digital, bueno, pues, esa sería de empezarla de inmediato. Y facilitar todos los procesos de compra, todo lo que podamos hacer. Si tenemos o detectamos en nuestras empresas políticas que asustan a los clientes, es momento de revisarlas para que el cliente se sienta con mucho mayor cambio. El tercer grupo es el precio y promociones, que deben ser temporales. Aquí podemos caer mucho en la, pues, en la tentación de hacer promociones. Lo malo es que eso nos puede pegar en el precio y rentabilidad a corto plazo, a largo plazo, perdón. Y eso significa que las promociones deben ser bien comunicadas. Tienen que tener una justificación, a lo mejor porque es de pronto pago, porque te estoy apoyando, pero siempre dejar el tema claro del precio real. Si podemos, a lo mejor, desempaquetar productos y servicios para que sean más accesibles, pues mejor. El cuarto punto es la fuerza de ventas. Hay que desarrollar habilidades soft. Ahorita es momento de afinar la sierra con nuestros vendedores en temas de trato al cliente, empatía, sintonía, ventas consultivas, que sepan realmente detectar esos problemas. Y, por último, en relación a productos, pues, verificar estos cambios de patrones de consumos, porque pueden haber nuevas oportunidades de segmentos y mercados metas. Hay que ver si podemos digitalizar algunos productos que antes eran de preferencia física. Por ejemplo, todo el tema de la capacitación, asesoría, por ahí estamos viendo el movimiento online. También hay que hacer productos y servicios con un énfasis en los problemas actuales y conocer a nuestro cliente. Si vamos a probar nuevos productos, hagamos la metodología FAILED, que es First Attempting Learning, que significa intenta, prueba rápido, si vas a fallar, falla rápido, pero aprende para seguir adelante. Muy bien. Oye, Hugo, pues, muy interesante. Estoy tomando nota. O sea, entonces, recapitulando. Para vender en este momento de crisis, tú nos dices hay que ser flexibles, hay que enfrentar esto con recursos, pero también me llama la atención algo. O sea, si vamos a ofrecer una promoción, un servicio, sí desglosar y decir, bueno, este es el precio real, y tú nos recomiendas decir, bueno, aquí está el descuento y es por esta situación. Esto es para no rebajar, no quitarle apreciación a nuestro producto, ¿no? Es correcto. Mira, lamentablemente las promociones pueden llegar a ser muy nocivas si no tenemos control de ello y pudiéramos estar nosotros maleducando a nuestro cliente. En otras palabras, si nosotros decimos que un producto vale 100, pero a cada rato o con frecuencia lo ven 80, pues ese es el precio que se le queda en la mente. Entonces, ahorita es muy fácil caer en la tentación de querer poner un precio, obviamente para poder captar clientes, pero se pueden hacer promociones de manera inteligente. Es decir, en el caso de Business to Business, que es cuando tú estás comunicándole a otra empresa que te compra, poderle decir, oye, te estoy ofreciendo este descuento porque te quiero apoyar, porque a lo mejor ayúdame con el pronto pago, etc. Que haya una justificación por el cual en lugar de 100 te cobro 80. Y en el caso del Business to Consumer, estamos yendo al consumidor final, pues ahí a lo mejor también es obviamente comunicar que se trata de una rebaja temporal que tiene vigencia, posiblemente por apoyo a la economía, en fin. Pero tenemos que ser muy claros para que el consumidor no se quede con un precio en la mente y después tengamos problemas para que pague el precio real. Perfecto. Oye, y la otra pregunta que tengo, me llamó mucho la atención esta metodología que dices que hay que acertar o equivocarnos primero, pero de una manera sencilla. Yo lo he visto en otros casos que dicen equivócate rápido, equivócate barato. Es un poco la metodología, si nos la pudieras un poco explicar para las personas que tienen un negocio o que están vendiendo. Sí, muchas gracias. Mira, a veces creemos que sacar un producto o un servicio, obviamente depende de las industrias, pero que lleva mucho tiempo. Y ahorita hay muchas metodologías ágiles que precisamente lo que dicen es haz cuestiones rápidas que puedas probar, aprender y lanzar nuevamente. En este sentido, te voy a poner el ejemplo de los que estamos, por ejemplo, en el tema de consultoría o de asesorías o de capacitación. Bueno, pues el trasladar una capacitación en persona, personalmente, presencial, a la parte en línea, no es solamente agarrar un Zoom y poner a presentarte ahí PowerPoint. Hay que cuidar esa experiencia. Entonces, lo que puedes hacer es que si ya tienes tú un taller de alguna manera, bueno, ten una forma de probar algo en línea para que la gente vea cómo reacciona, cómo se siente. Y bueno, a lo mejor sacas un primer módulo, dices, ves cómo está funcionando y en adelante vas agarrando esa experiencia, pero no te esperas seis meses a ver cómo salió. Lo mismo puedes salir con un producto físico en el cual hagas algo muy sencillo, que la gente prueba, tengas, eso sí, una comunicación directa para obtener retroalimentación y esas entrevistas que hoy pueden ser a distancia en que te pareció, te solucionó y nuevamente volver a intentar. Es más fácil en servicios que en productos porque productos puede requerir manufactura, pero sí hay que buscar estos métodos ágiles. Mi última pregunta, Hugo, es ¿tú sí recomiendas innovar con estos talleres, webinar y sobre todo también tú que viene para Cubo Estratégico, dónde te podemos localizar, qué nos puedes decir de lo que estás haciendo tanto en talleres y cursos y si es, tú le recomiendas a las personas que también innoven en esta área? Fíjate que nosotros nos enfrentamos a un gran reto. Parte de los talleres que hacemos, lo hacemos con una metodología que se llama Legos y Display, que es trabajar con Legos. Y eso, pues imagínate, hoy con la sana distancia es más que imposible, además de que estamos compartiendo piezas de Lego en uno a uno. Entonces nos dimos hechos a la tarea de hacer nuestra certificación online a través de Statistic Play y hemos encontrado que sí, definitivamente hay un medio muy importante de hacerlo online, pero de una manera distinta. No es la tradicional que habíamos hecho y adicionalmente, que de hecho tenemos ya nuestra primera certificación el siguiente mes, del 17 al 19 de junio, pero además estamos dando la garantía de que quien quiera tomarlo presencial lo va a poder hacer sin costo en la siguiente, en la primera oportunidad que tengamos. A eso me refería yo con flexibilidad, con que tú tengas esa apertura de atender al cliente. Es momento de pensar en la gente pues antes que la rentabilidad. Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en nuestra, en www.cuboestratégico.com y también te comento que tenemos una comunidad en línea que la comunidad también se ha convertido en nuestro campus virtual en el cual damos los cursos que es cuboestratégico.mn.co Ahí se pueden registrar de manera gratuita y pueden interactuar con otras personas para intercambiar ideas. Invitarlos también a nuestros cursos que son de ventas consultivas, uno del 28 de mayo al 16 de junio, otro del 23 de junio al 9 de julio y también tendremos uno para esta precisamente para generar modelos innovadores de negocio que se estará del 8 al 29 de junio. A ver si entendí bien. Entonces, tienes uno del 7 al 19 de junio, ¿es correcto? El 17 al 19 es nuestra certificación de negocio y display. El 17 al 19 es la certificación. Te pueden encontrar en www.cuboestratégico.com pero la comunidad está en www.cuboestratégico.mn.co ¿es correcto? Exacto, .seo. Muy bien. Muy bien. Y bueno, del 8 al 29 de junio es otra fecha. Sí, ahí tenemos el de modelos innovadores de negocio para precisamente la gente que quiera reinventar su modelo de negocio. Muy bien, Hugo, pues te agradecería si ahí en los mensajes nos pones tus datos o tu equipo y pues muchísimas gracias por compartirnos estas estrategias, Hugo. Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad y gusto en saludarte. Un abrazo fuerte. Amigos, ya está conmigo nuestro siguiente invitado que nos va a hablar de cómo gestionar las herramientas tecnológicas. ¿qué les parece si vamos rápido a la siguiente entrevista? ¿qué les parece si vamos a hacer? ¿qué les parece si vamos a hacer?